¡Hay mucho más en donde vino! ¡Mucha discreción, Skagit! ¡Un equipo reducido! ¡Girocopteros de sigilo! ¡No podemos equivocarnos! ¡El resto de los mecánicos recibirá paga completa! ¡Y el día libre! ¡Entendido, jefe! ¡Nuevas órdenes! ¡Terminen de descargar y vayan a buscar su paga! ¡Disfruten la ciudad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!